Buscando en mi alma a nosotros descubrí Con manchas en las manos, pero el ideal aún claro Sincera quiero hacerte hasta el fondo Si quieres esta noche amor Perdona si he trampeado la balanza del amor Pero es que yo quería hacer tuyos mis errores Mas ahora que se trata contra ella de luchar No puedo equivocarme, tú dirás Quiero ser solo una mujer Basta nuestras manos para construirnos El futuro de los dos El futuro tú y yo Ahora no te separes de mí Sigue mi camino y reconstruiré más El futuro perdonando El futuro no es lejano No te pierdas por aquí el sendero El futuro amor mío Si antes de política nunca hablábamos No era vergonzoso cuando se pagaban medias ¿Por qué no? ¿Por qué no comportarnos como entonces? Valientes, valientes, sin desilusiones Valientes, sin desilusiones Te ruego no es lejano Te ruego no te vayas, quédate Quiero ser solo una mujer Usando las manos Usando las manos Usando las manos reconstruiré más El futuro perdonando El futuro de los dos El futuro tú y yo Ahora no te separes de mí Sigue mi camino y reconstruiré más El futuro perdonando El futuro no es lejano No te pierdas por aquí el sendero El futuro amor mío Quiero ser solo una mujer Pasando las manos para construirnos El futuro de los dos El futuro de los dos No te pierdas por aquí El futuro de los dos El futuro de los dos El futuro de los dos